La organización no se va a comportar sola y si se le deja sola a la organización, la organización se va a demorar en adaptarse y puede ser costoso, inclusive con la vida. La organización puede desaparecer. Blogposter nos dejó muchas, muchas enseñanzas. Netflix a su turno nos sigue enseñando que a partir del error, de la prueba y el error, del error barato, comienzas a descubrir ese nuevo mercado que está cambiando de manera exponencial y te adaptas, innovando permanentemente, utilizando las últimas tecnologías y emprendiendo. Las organizaciones grandes deben comenzar a consumir el ADN del emprendedor, que se mueve rápido, que se equivoque y que aprenda a partir del error.